...al Estado Provincial y a la Justicia, al pleno cumplimiento de la 2766 y que además garantice el presupuesto necesario para que esa ley funcione, para que los dispositivos no estén vacíos de contenido y para que las mujeres nos dejen de matar en la provincia de Neonquén. Para eso convocamos a todas las estatales y los estatales a marchar el 8 de marzo a las 18 horas en el monumento. Tenemos que generar conciencia porque no es que porque haya una ley nos van a dejar de matar o porque exista un claro propiciamiento a favor del feminismo, sino que es un cambio cultural. Un cambio que tenemos que hacer tanto los hombres como las mujeres a efecto de garantizarle un mundo mejor a nuestras hijas y a nuestros hijos. En función de eso es que le pedimos a todas las estatales a que el 8 nos acompañe a la amortización y seguramente en cada una de las localidades de este día vamos a estar haciendo acciones en el día de la mañana. Por eso convocar a todas las delegadas a un plenario para el día primero de marzo a las 9 horas en el sindicato. Un referente de los compañeros del interior y a todas las delegadas del interior. Gracias. Gracias.